Por favor, mi estimado señor, en Perú, ¿cuántas empresas están cumpliendo con esta ISO 9000-2008? Entiendo que en Colombia tienen la industria manufacturera muy desarrollada y es justo lo que usted dice, porque es algo sorprendente en comparación con Perú. Ahora, el caso específicamente de Perú, ¿cuántas empresas están cumpliendo con la norma ISO 9000-2008, por favor? Según los datos, o sea, todas las certificaciones siguen, hay una página de ISO oficial y hay un survey donde te da el número preciso. A la última medición del año 2015 eran 1.100 y pico empresas en Perú. Ahora, tener una certificación ISO no significa que ya logré el Nirvana, no. Todos los años, esa certificación dura tres años y todos los años, una vez al año, tienes que seguir una auditoría para ver si mantienes tu certificación. Entonces, Si te dice mándame tu ISO y no tienes un certificado ISO, no puedes mandarle nada, tienes que tener un certificado ISO. Ojo, las certificaciones ISO valen a nivel mundial. Las casas certificadoras como SGS, hay otras más, emiten certificados de validez mundial porque todas tienen presencia mundial. Entonces, un certificado ISO 9001, emitido por SGS o por otro certificado, tiene validez en Francia, España, Italia, Estados Unidos. Entonces, si ese otro país te pide, mándame tu certificado ISO y yo no lo tengo, lamentablemente no voy a poder mandarle. El certificado ISO no es que se compre en la esquina, tienes que tener todos estos requisitos y una vez que termines estos requisitos, solicitas una certificación y después de la, una auditoría de certificación y después de la auditoría es que te pueden emitir un certificado. Ahora, el señor, cuando se habla de ISO 1001, ¿es un certificado a la industria? No, como dije, al inicio sí, es correcto. Al inicio el 70% de las empresas eran de industria, pero hoy en día el 70% de empresas en el mundo, incluido en Perú, que tienen ISO 9001 son de servicios. Es decir, yo conozco lavanderías que tienen ISO, fábricas de zapatos, restaurantes que tienen ISO, Gastón Acurio, por ejemplo, toda su cadena de restaurantes tiene ISO 9001. A él no le interesa publicitarlo porque no entiende que la gente no va a ir al restaurante, decir, ah, tiene ISO, va a ser más rico. No. Pero a él le sirve para controlar sus proveedores, sus insumos. Entonces, él, además de ser un buen cocinero, es un excelente gestor y se ha dado cuenta de las ventajas de esta norma. Entonces, a él le sirve certificar sus restaurantes. No lo hace por el marketing. Algunas otras organizaciones sí van a tener más clientes teniendo una certificación. Pero el beneficio principal de una certificación es que sus procesos van a ser más controlados y usted va a poder entregar mejores productos y servicios. Bien, ¿tenemos una última consulta? Sí, Indecopi era antes el representante de Perú ante la ISO, ahora es INACAL. Toda la parte de calidad de Indecopi se ha pasado a INACAL y ahora existe este organismo. ¿Es que Indecopi no es Indecopi para nada? Ah, exactamente. De nada. Me preguntaba acerca de si yo fuera, por ejemplo, una empresa que realiza proceso de tercerización o maquila. En este caso, la certificación sería para la empresa. O sea, si yo fuera la empresa que hace tercerización, yo tendría que sacar el certificado de, en este caso, de ISO 9000 o la empresa a la cual yo le solicite el proceso de maquila. Por ejemplo, si tú tienes tres fábricas y tienes que elegir una de esas tres para que te haga el producto, maquila, si entendemos bien, es por ejemplo un polo que es dueña de la marca, pero cualquier fábrica te puede hacer tu polo. Es lo que pasó en China, ¿no? Es decir, uno es dueño de la marca y cualquier fábrica puede hacerte. Tú para elegir, tienes tres fábricas. Dos no tienen certificado ISO, una sí tiene certificado ISO. ¿A quién elegirías? A la que tiene certificado ISO porque esa te va a dar mayor calidad de cumplimiento porque te va a decir que tiene controles. Entonces, las fábricas certifican precisamente para obtener estos temas tuyos que tú eres dueño de la marca. Tú podrías certificar ISO, sí. ¿Y qué te van a exigir? Ok, dices, tú eres dueño de la marca, tú estás certificando con ISO, tienes un proveedor tercerizado, un proceso tercerizado. Hay un requisito, el 8.4, que te dice, ¿cómo controlas ese tercerizado? Entonces, no es solamente darle tu diseño, es decir, produce. Entonces, le tienes que dar el diseño y tienes que controlarlo. Por ejemplo, indicadores, tiempo de cumplimiento, todo eso tienes que demostrar ante la ISO. Es decir, si tú no aseguras que tienes un control sobre esta fábrica, no podrías certificar la ISO. Respondiendo exactamente a tu pregunta, cualquiera de los dos puede tener el certificado, la fábrica o tú. En el caso de la fábrica, necesita demostrar que hace buenos procesos para que tú lo contrates. En el caso tuyo, tú necesitas demostrar que tienes control sobre la fábrica. Que la fábrica no te va a entregar los productos como quiere, cuando quiere, sino tú controlas, incluso puede llegar hasta control de insumos, incluso puede llegar hasta auditorías que tú le haces a la fábrica. Esos niveles de controles tú los defines, pero lo que sí tienes que tener, si quieres un ISO y estás certificando, tienes que tener control sobre el tercero. Solo para terminar un ejemplo clarito, había una empresa de transporte, de courier, que hacía reparto, no voy a decir el nombre, esta empresa hacía reparto. Y tenía dos clientes, uno de ellos era un banco líder y el otro era otra entidad. Y ambos le entregaban cartas para entregarlos en 24 horas. ¿Y qué hacía esta empresa de courier? Ah, este banco lo separamos acá y esta empresa la separamos acá. La del banco sí le entrega en 24 horas, la del otro 24, 48. Yo miraba y decía, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué discriminan? No, no discriminamos, que tenemos mucha chamba. ¿Y por qué a este sí? Ah, porque este sí nos controla. Este banco sí nos controla. Si nos pasamos de las 24 horas, nos multa, nos penaliza. En cambio, la otra entidad no nos controla. Si le entregamos en 8 días, lo mismo le da. Nadie nos controla. Entonces, el control sobre el proveedor va a hacer que el proveedor haga mejores servicios para ti. Si tú tienes control sobre el proveedor, como dice mi madre, el proveedor se va a zurrar y no te va a hacer un buen servicio. Ok, listo. Creo que hemos terminado. No sé, Daniel. Agradecer a Francisco por la excelente información que el día de hoy nos ha proporcionado. Como les mencioné al inicio, esta presentación estará colgada a partir del día de mañana a través de la página web de PromPerú. Despedimos con un fuerte aplauso nuevamente a Francisco. Y nos vemos el próximo miércoles en la misma hora y pueden enterarse de los seminarios en la hoja que se les ha entregado o a través de la página web. Gracias. Gracias. Gracias.